Salud, mi rastro Salud, mi rastro Salud, mi rastro Decía que te quería Era el mentira Nomás te fui tanteando Era una brinda Que parece hoy volando Nada en el mundo A mí me harán caer Esa la se Copa, traco, pa' boter Copa, ardejo Era una brinda Más con eso ya no vale Nada en el mundo A mí me harán caer Copa, traco, pa' Y botella, traco, tía Copa, salino Desde el suelo Le mando un saludo A ver, espere ¿Ustedes Me quieren ayudar a cantarla? Sí No Mi respeto ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!